Hola, bienvenidos al canal de Hablando de Manzanas. Ya tenemos con nosotros el Apple Watch Series 6. En este vídeo os contaré mis impresiones con el reloj durante los primeros días de uso y un breve desempaquetado para que veáis qué hay en el embalaje original de Apple. El modelo que hemos escogido es el Apple Watch Series 6, lanzado por Apple en septiembre de 2020, y en concreto el modelo de 44mm en color rojo Product Red, con la correa Loop de Nylon. En el embalaje viene un paquete para la correa más otro para el reloj. Entre los accesorios del reloj este año contamos solo con el cable de carga USB estándar e imán en un extremo. No encontramos cargador, decisión que no nos gusta, más tratándose de un reloj de más de 500€. En la otra caja encontramos la correa. Nosotros hemos comprado la Loop clásica en color rojo Product Red. Después de probar la nueva correa Loop y ver este color rojo intenso, creo que yo compraría la Apple Watch de color grafito con la Loop trenzada de color rojo. Saltando al Apple Watch Series 6 tenemos que tener en cuenta que se trata de reloj de gama alta de Apple y que ha sido lanzado junto al Apple Watch SE, cuyo vídeo ya lo tenéis disponible en nuestro canal de YouTube, con menos prestaciones y un precio bastante más reducido. El diseño sigue siendo muy similar al Series 5. Es cuadrado, con los bordes ligeramente redondeados y con dos tamaños disponibles. El de 44mm es el más recomendado para la mayoría de usuarios, salvo que tengas la muñeca más pequeña y prefieras elegir el modelo de 40mm. La primera gran diferencia del Series 6 respecto al resto es que está disponible en color azul y en este color rojo Product Red. El rojo es atractivo, aunque muy muy llamativo. Quizás en unas semanas de uso termine viendo mejor opción comprar el modelo azul o quizás el clásico grafito. De serie podemos elegir la caja fabricada en aluminio, pudiendo elegir también acero inoxidable o titanio, aunque ojo con los precios de estos relojes ya que pueden superar los más de 1000€. La función estrella del Series 6 es la monitorización de oxígeno en sangre. Apple ha integrado cuatro sensores LED que son capaces de proyectar luz a los vasos sanguíneos. Los fotodiodos miden la cantidad de luz reflejada calibrando este color para determinar el nivel de oxígeno en sangre. En mis primeras horas de uso obviamente lo he usado, y bastantes. Y no estoy seguro de que lo vaya a usar en más ocasiones, si os soy sincero. Si tenemos alguna enfermedad pulmonar, quizás sí que estemos interesados en esta función. Pero como digo, yo sí lo he utilizado al principio, pero cuando se ha pasado la fiebre he dejado de utilizarlo completamente. La pantalla es prácticamente la misma que en el SEI el Series 5. Tiene una gran calidad, buenos colores y un tamaño correcto si optamos al modelo de 44mm. La gran diferencia del Series 6 es que ahora la pantalla tiene un 20% más de brillo que en los modelos anteriores. Lo cual permite que la pantalla se vea mucho mejor al aire libre, y en especial al sol. Además, continúa contando con el modo Always On, la pantalla siempre activa. Una de las funciones que no está en el SE y que a mí me está gustando más del Series 6. En todos los análisis y vídeos anteriores siempre he comentado que no entendía para qué queremos monitorización del sueño si no tenemos que quitarle el reloj para cargar. Pues bien, la nueva batería del Series 6 cuenta con más capacidad y una nueva forma de carga. Ahora podemos cargar el 80% de la batería en una hora. En los días que llevo usando el reloj yo no lo cargo ya por las noches, sino que lo pongo a cargar cuando llego a casa, por la tarde o cuando me voy a la ducha. De esta forma tendremos siempre batería para el día a día y podremos usar el modo de monitorización del sueño perfectamente. Esta es quizás una de las grandes novedades del modelo y que menos se habla de ella. Por la noche hemos podido comprobar como la batería que está gastando es de un 10% aproximadamente. Y con estos días de uso el modo sueño ya me está diciendo que tengo algún ligero problema entre las 5 y las 6 de la mañana. Según los datos de Apple incluye el nuevo chip S6 que es un 20% más rápido que el Series 5. En las primeras horas de uso todas las aplicaciones que estamos usando como Spotify para escuchar nuevas playlists o nuestras playlists, ver el calendario, contestar mensajes y hacer llamadas funcionan a la perfección. Si tuviese un Apple Watch hace años y el rendimiento te desesperaba, esto es algo que ya está totalmente solucionado. El nuevo Apple Watch Series 6 comienza desde 429€ para el modelo de 40mm en aluminio y correa básica. El modelo que nosotros hemos escogido es el de 44mm con correa Loop de nylon. Tiene un precio de 459€. 509€ si escogemos la nueva correa Loop sin hebilla, algo que recomiendo totalmente por cierto. Si queremos conexión celular hay que sumar otros 100€ más a la conexión del operador. Recuerdo que la conexión celular nos permite usar las aplicaciones como llamadas, mensajes, WhatsApp, Apple Music o Mail sin necesidad de llevar el teléfono con nosotros. Lo que más me ha gustado es el modo Always On, junto al brillo y la calidad de la pantalla, sin olvidarnos de la mejora de batería que nos dejará probar a fondo la monitorización del sueño. Lo que menos me ha gustado es el diseño cuadrado y que no incluye un cargador de pared. En resumen, el Apple Watch Series 6 no incluye unas diferencias abismales respecto al Series 5 o al nuevo SE. Más allá de lo esperado como mejor rendimiento, hemos encontrado útil el incremento de batería. Se aprecia al segundo la mejor pantalla con el brillo y el modo siempre encendido. Sin embargo, tengo dudas de necesitar pagar por funciones tan avanzadas de salud como la monitorización de oxígeno en sangre. Queda claro que es el mejor reloj de Apple y el mejor smartwatch que puedes usar junto a un iPhone actualmente. Pero su precio y la similitud al Series 5 hace que tengamos que esperar al análisis completo para poder mojarnos más en la recomendación. Análisis que, por cierto, ya lo tenemos en el horno. Si el vídeo os ha gustado y os ha resultado útil, pulsad la manita arriba para el like, dejar vuestra opinión en los comentarios, suscribiros al canal y activar las notificaciones para estar atentos a todos los vídeos publicados. Y recordad que nos podéis seguir en la página web HablandoDeManzanas.com y en las principales redes sociales. Muchas gracias por vernos y hasta el próximo vídeo.